¿Qué es esto? No lo sé. ¿Será una especie de Nintendo de los de antes? No lo creo. Jugar videojuegos es completamente seguro de sí. Nada puede lastimarte, decía. De algún modo, y no sé cómo, creo que el juego nos absorbió. Mejor probar otra vez con el juego de Mesa. Creo que debemos salvar a Jumanji. Jumanji en la selva. Este domingo a las 10 de la noche. Por Star Channel. Estuvimos en esos momentos de grandes cambios. Cuando Lisa se volvió más Lisa. Lisa, por favor, dijiste que me quería. Cuando el mundo dejó de ser lo que era. Estuvimos con este Bruce. Y este. Y este. No está mal. Y también cuando se agrandó la familia. Actúen como abrigos. ¡No más abrigos! Estuvimos en todos esos grandes momentos. Y vamos a seguir estando. Pero con... Star Channel se llamará Fox Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Ponle más rock and roll. Fox Channel. El nuevo nombre del entretenimiento. El nuevo nombre del entretenimiento. ¡Chة! ¡Ch sane! ¡ Gateway! ¡Chивается! Y todo lo que te gusta se llama capability ¡No más allá! Gracias.